Llegó Zen, una bebida diferente. El agua es un ingrediente fuente de vida. Te da vitalidad y es refrescante. Descubrí una bebida extraordinaria. Se llama Zen y tiene una preparación única. Zen parte del agua y le agregaron un toque de jugo de limón para darle un sabor delicioso. Le pusieron hierbabuena natural y es ligeramente gasificada, lo que la hace muy refrescante. Te la estás imaginando, ¿cierto? Ahora es una realidad. Llega Zen, una bebida diferente y deliciosa. Zen no tiene colorantes ni saborizantes artificiales y tiene el toque ideal de jugo de fruta. Zen no tiene azúcar añadida y le añadimos stevia, un endulzante natural. Con Zen, refrescate, deleítate y acompaña todas tus comidas. Zen tiene una preparación perfecta y única. Me encanta. Zen tiene dos deliciosos sabores. El sorprendente limón con hierbabuena y el novedoso frutos rojos con flor de jamaica. Encuéntralas en su presentación de 540 mililitros por solo 2 mil pesos. Pruébala tú también. Zen, te encantará.